Pregunta 16 ¿Te regalaron un brillante valorizado en 15 mil dólares? Sí La respuesta es Verdad Caramba Qué suerte Cuéntame ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? No, ese fue mi ex marido Bueno, no, no más Yo decía, bueno, que era un brillante Y hasta que momento me lo compró Estamos en Estados Unidos Y allá ha costado como 12 mil Pero acá cuesta un poco más Porque allá las joyas Cuesta más barato Pero igual es Y yo lo tengo guardado ¿Todavía lo tienes? Sí ¿Dónde está? ¿En una bóveda? Hay que estar, sí Porque imagínate Está con el brillante Será para que me corten el dedo ahorita ¿No? Ahí se te ocurra usarlo No, no Y en esta época menos No, imagínate Ahora, he notado cierta Cierta sombra de preocupación En el rostro del mero loco Cuando has dicho el precio del De la roca, ¿no? Porque supongo que tú no te vas a quedar atrás No, yo no podría regalarle esa A ese precio este betón Pero algo le puedes regalar Le has regalado, estoy seguro Bueno, ya con estas declaraciones Pero ya no va a regalar nada Vas a pedir devolución Voy a pedir Voy a mandar una carta notarial Que devuelva lo poco que he podido regalarle el mero ¡Qué barbaridad! Un caballero no dice eso Ah, bueno Tú no estás con él por los regalos No Sino por su belleza Claro No por la belleza La belleza espiritual La belleza interior Interior Sí Que es lo más importante Claro Que es el consuelo que tenemos todos los feos La belleza espiritual La belleza espiritual